En noticias de arquitectura, IconBuild, el pionero de la impresión 3D a gran escala, ha anunciado la construcción de una comunidad de 100 viviendas impresas en 3D, codiseñada por Big, Vierke Ingalls Group y desarrollada por Lennart. Al combinar las capacidades digitales de la impresión 3D con la funcionalidad sostenible a un precio asequible, el proyecto tiene como objetivo apoyar la crisis de la vivienda en Austin, una de las ciudades más dinámicas y en crecimiento de los Estados Unidos y sede de la nueva gigafábrica de Tesla y otros gigantes como Apple, Google, Microsoft y Oracle. Al construir la pared capa por capa a través de una boquilla, la estructura se puede construir sin sujetadores ni acabados adicionales, lo que reduce el desperdicio y el consumo de tiempo. Se pueden construir casas de entre 90 y 200 metros cuadrados entre 5 a 7 días de impresión, una reducción de tiempo significativa en comparación con las técnicas tradicionales como la estructura de madera, que puede demorar hasta 16 semanas en completarse.